Señor ministro, ¿cómo valora el Gobierno las informaciones públicas que le sitúan a usted, al ministro de Justicia, como parte de una trama para asegurar el puesto de fiscal jefe de la Audiencia Nacional? Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Adelante. Señora Montero, pues le reconozco que me resulta muy difícil valorar lo que uno dice que le han dicho para que diga, para que otro haga. No me dedico a comentar conversaciones privadas. Usted lo califica de pública, yo creo que más bien privada y que no tiene ningún fundamento. En todo caso, como usted muy bien sabe, el nombramiento de los fiscales, que es de lo que va, esto se produce por el Gobierno, ciertamente, a propuesta del fiscal general, después de haberlo votado en el Consejo Fiscal. Fíjese si tiene que haber partes que tienen que estar implicadas en un nombramiento como para que alguien pueda hacer esa frivolidad de dice que le dicen que han dicho para que hagan. Me parece que deberíamos dedicarnos a algo más serio en esta Cámara, señoría. Señora Montero, adelante. Gracias, presidenta. Mire, señor Catalá, yo voy a hablarle de casualidades. Fíjese, hay unas conversaciones interceptadas por la Guardia Civil, no las han publicado solo los medios, están interceptadas por la Guardia Civil entre el exministro de su partido, señor Zaplana, y el señor Ignacio González. Es decir, en esas conversaciones ambos hablan, en primer lugar, de colocar al señor Moyes como fiscal jefe anticorrupción y, después, al señor Alonso como fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Ambos dicen que hay que hablar con usted para que la operación salga y qué casualidad que terminan ambos en los dos puestos para los que ellos les hablaban. Yo no sé si con usted como ministro la justicia es igual para todos, pero tengo claro que, mientras usted es ministro, los deseos de un presunto jefe de una trama criminal como es Lezo se acaban haciendo realidad. Y eso es grave para nuestro país, señor ministro. Y, mire, ustedes cuentan con que todo esto no les pase factura y, ahora, además, con la situación que vivimos en Cataluña, pues que eso pueda tapar su corrupción. No es casualidad que el señor Mariano Rajoy, el señor presidente de Gobierno, haya puesto y haya tenido tan buen ojo eligiendo a los ministros de justicia. Ha elegido dos. A usted, que aguanta estoicamente en ese sillón, a pesar de haber sido reprobado por esta Cámara por proteger a los corruptos de su partido. Y, antes, al señor Gallardón, que ahora está imputado por una trama de corrupción como es la trama Lezo. Y, mire, a lo mejor lo próximo que ustedes tienen que hacer es situar a Ignacio González, de ministro de Justicia. A lo mejor es en lo que están pensando ya. Pero, mire, hemos visto algo mucho peor en estos días. Hemos visto como en esas mismas conversaciones aparece un tal Mariano que habría llamado al fiscal anticorrupción para arreglar los asuntos de corrupción del marido de la señora ministra de Defensa, la señora Cospedal. Eso también aparece en esas grabaciones. Es una lástima que ustedes no hayan podido borrar esas grabaciones 35 veces como hicieron con los discos duros de Bárcenas. Pero esas conversaciones hablan por sí solas. Y le voy a pedir tres cosas. La primera, que dejen de jugar con las instituciones para tapar su corrupción y para arreglar sus problemas internos. La segunda, que nos aclaren ustedes en nombre del Gobierno si ese tal Mariano es el mismo M. Rajoy que aparece en los papeles de Bárcenas y si tiene algo que ver con el presidente del Gobierno. Porque, si no, cualquier ciudadano puede terminar pensando que se refieren al presidente del Gobierno y eso sería una auténtica vergüenza para España. Y lo último y lo más importante, que no me voy a cansar de repetírselo, dejen ustedes de ser un partido corrupto y devuelvan hasta el último euro robado a los españoles. Gracias, señoría. Señor ministro, adelante. Gracias, presidenta. La señoría, si yo me dedicase a comentar conversaciones privadas, tendríamos que estar todos escandalizados. Y usted es la primera, seguramente, cuando hemos oído hablar de alguien que iba a azotar a alguien hasta que sangrase o ha calificado de loca y de orca desencajada a una mujer. Gracias, señor presidente. Lo que no es cierto y son simplemente especulaciones. Por lo tanto, sería muy razonable esperar hasta entonces. De todas formas, vamos teniendo todos mucha información. Vamos sabiendo que algunos dicen que ustedes se llenaban los dineros en B de Venezuela y de Irán. Hay quien dice que lo dicen y lo dicen en público. Lo dicen en el Parlamento. Por lo tanto, puede ser tan cierto como otras cosas que oímos por ahí. Ustedes nos dan lecciones a todos y luego se abrazan con Otegi. Ustedes les parece muy bien regímenes de donde los fiscales, no sé quién los nombra, pero no tienen que salir corriendo de España como salen de Venezuela a denunciar asesinatos. Por lo tanto, de lecciones de ustedes, señorías, las justas. En todo caso, es mejor estar con la democracia, es mejor estar con los sistemas de elección de fiscales transparentes y absolutamente participativos que no estar con las democracias o con los sistemas políticos más corruptos del planeta que es donde ustedes están. Yo no quiero estar donde ustedes están y, por lo tanto, lecciones la justa de todos ustedes.